Que fácil es decirte que no quiero verte más Que difícil es quererte sin querer decirlo más Si parece que se terminó, supongamos que no Que fácil terminar allá, lo que no empezaste aquí Que difícil olvidarte todo, que no se olviden de ti Si parece que nunca empezó, supongamos que no Y ahora jugaré a pensar que nunca nada nos pasó Ría patadas al pasado pa' adelante Y a la fantasía la hace realidad el corazón El final dice sí, supongamos que no esta vez Qué fácil mirar y creer que el espejo te mintió Qué difícil maquillar heridas cuando el llanto las corrió Casi parece que se terminó, supongamos que no No, 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 no Y ahora jugaré a pensar que nunca nada nos pasó Daría patadas al pasado pa' delante Que a la fantasía nace realidad el corazón Y al final dice sí, supongamos que no está bien Oh, no, 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 no Y ahora jugaré a pensar que nunca nada nos pasó Daría patadas al pasado pa' delante Que a la fantasía nace realidad el corazón Si al final dice sí, supongamos que no está bien Oh, no, no, no Oh, no, no Oh, no, no Oh, no, 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 no Oh, no, no, no